¿Qué tal, lecheros, clientes y amigos de Biorrat? Y nuevos días, Sergio Díaz, su presentator Ya no les digo cómo se la están pasando porque eso no me importa A partir de ahorita, lo acabo de decir, se la van a pasar súper bien ¿Sale? Entonces, quiero que me dejen en los comentarios de una vez ¿Quién sí fue Animalia? ¿Quién no fue Animalia? Y déjenme qué tal les pareció, ¿no? La gente que estuvo, y tengo un reclamo para muchos de ustedes Porque anuncié que iba a ir y todo Y la verdad es que me faltaron mucho porque no vi a casi nadie Y es parte de lo que les vamos a comentar el día de hoy Pero bueno, vamos a empezar con el hecho de que nos fuimos de aquí Llegamos a Animalia Y ahora, nunca me había pasado esto De hecho, van como, no sé, tal vez 6, 7, 8 Animarias Nunca he llevado Yoestan Siempre he ido como visitante Voy, grabo, ya saben que siempre voy Para echar relajo con mis compas Con los que no veo y todo Pero bueno, te los comentamos El chiste es que esta vez, pues, fue diferente Es una Animalia diferente Y vamos a empezar con la pregunta ¿Qué están todos? Y vamos a invadir Pero bueno, el chiste es que muchos me comentaron Muchos me dijeron que fue una Animalia muy mala Que no hubo animales Que ya era el fin de Animalia Que este, no fue nadie de los grandes Cosas como negativas, ¿no? Por parte de los visitantes Por parte de los expositores Estaban felices Este, Andrés Adrián, perdón Andrés Adrián Romero De Black Soul Black Python Black Soul Sí, yo creo que sí es así Si no, vamos a rellenar otra vez Adrián Pero es que Tú también, ¿por qué les pones nombres bien complicados? Adrián Romero De Val Python Black Soul Black Python ¿Qué? ¿Otra vez? Val Python Black Soul Adrián Romero Este Él me ha dicho que estaba muy bien Estaba muy contento De hecho, les comento Que la venta más cara Que vi en Animalia Fue de él Le estoy dejando un videito Aquí, yo estoy viendo el videito Del ejemplar que se llevó Que es un Paradox De esta serpiente Les voy a poner Evelyn La fase aquí Está súper chida Está súper fregona El animal Es una cosa hermosa Y el nivel de Paradox Que maneja está muy chido Y lo vendió En 25 mil pesos Y aparte Vendió Hasta que su papá lo regañó Ya vendió la hembra Porque si no No hubiera hecho caso Pero bueno Se puso las pilas ahí Fue una buena venta La gente que fue Pues vendieron bien De eso vamos a hablar Un poco después Tuve chance de platicar Con el comprador De este ejemplar Un saludo para él Y este Pues estuvo muy chido Pero bueno Dentro de todo ¿Qué tal estuvo? ¿Cómo estuvo? ¿Qué tan chingón estuvo? Si es cierto que es el fin de Animalia No es cierto ¿Cómo estuvo? Y vamos a empezar con contarles Que yo llegué Llegué alrededor de como 11 y media Este Porque nos perdimos allá Entonces ya llegamos 11 y media Y tuvimos que hacer fila Yo había Pedido Pedido de favor A una amiga Que tiene contacto Con los organizadores Que si me sacaba Porque me enteré hasta el último Que había un pase especial Pero Era un pase especial Para prensa Entonces si tenías canal Ibas y te estabas Y como que te iban a dejar Como que te daba el caché De que llegabas Y te iban a dejar Los entrevistados Y todo Y dije bueno Por vivir la aventura Entonces dejé a la gente Con la que yo iba Este Alejandro Que es el camarógrafo Pechan Y este Maya Estaban ahí Y se quedaron Haciendo fila Entonces ya Entramos Bueno Íbamos para arriba Yo me fui De repente fue como Que si estaba No estaba No estaba en la lista Pero Marco El veterinario Marco Mesa El veterinario Nos estaba esperando Supuestamente adentro Fue un relajo Un teléfono descompuesto Y al final Mi hermano Discúlpame Que no me acuerdo De tu nombre No sé Cuál sea tu nombre Pero si te identifico Este Entonces igual Si quieres Pásame tu nombre Por inbox y todo Y para el siguiente video Te doy las gracias Te agradezco oficialmente Porque él fue el que llegó Y me hizo el paro Para meterme Este Sin tanta bronca Para un poquito más rápido Digámoslo Por lo mismo Del canal de YouTube Y todo Este Y pues ya entré Súper fácil Muchísimas gracias Mi hermano Y ya ellos entraron Después de mí No tuve que esperarlos Pero ya entramos Están viendo las imágenes De cuando entramos La realidad es que Se las cuento así Tal fácil Yo vi Vi una buena organización Estaba muy libre El tránsito Estaba Se podía respirar Les digo Yo entré como once y media Estaba bien Y ya No me pasé Fui a dar una vuelta Obviamente se siente Como raro Porque lo que si comentaron Muchos Pues no están las grandes No No está No fue Este César con No fue David Con JR Creo que ya están Dile que me No Otra vez No fueron Este Los de Shaman No fue Andy No fueron No fueron varios De mis cuates Casi En realidad no fue Ninguno de mis cuates Con los que siempre estoy ahí A excepción de Adea Marco Mesa Que casi nunca va Como expositor Esta vez si fue Que fue el veterinario Que estuvo ahí Encargado de Este Y pues Párale de contar Bueno Charlie Ya los demás Que si están en ese sentido Pero como que La vieja guardia No fue nadie Entonces se sintió raro Y ahí te van los puntos Que yo le checo Para mí Este animal ya Estuvo raro Fue diferente Pero no fue malo No es como que lo vas a poner malo De hecho simplemente Cambió La situación en la que estaba Había muy pocos Muy pocas PIMS De hecho creo que no había Ni comercializadoras Todas fueron como PIMS Y ese es un punto bueno Como ya se los había dicho A mí me parece que está bien No había tanta competencia O sea no había Que tuvieras mucho ofrecimiento Eso si me lo comentaron Es que hay muy pocos Y por eso vendieron Porque la gente que estaba Les comenté Desde el punto de vista De los que estuvieron ahí Pues vendieron Y vendieron bien Adrián estaba contento La primera vez que lo veo contento Ahí en Animalia Porque estaba vendiendo Porque entre comillas Pues no tuvo No tuvo competencia No estaban Era él Traía muy buenos ejemplares Es Adrián Tiene la reputación de Adrián Pues entonces estuvo chida La venta que tuvo Estaba hasta contento Véanse el video anterior Para que vean Como si está contento Y todo Entonces estuvo chido Por la parte de ahí Había gente No sé que entrevistas Con los de siempre Porque pues estaban ocupados A Daniel también Lo quise entrevistar De reptil y a Daniel Pero estaba ocupado Entonces también está como Estuvo bien Por ese lado Yo no fui mucho tiempo Si me tuve que dar Mis espacios Y creo que en general La gran mayoría Estuvo chido Esta vez no estuvo Profepa tanto Entonces estuvo bien Y ahí te van los puntos A ver ¿Cuál es mi opinión? Yo voy Punto número uno Para ver a mis compas A todos los compas Que no veo seguido Que son de Guadalajara Que son de Monterrey Que son de Hermosillo O sea todo ese lado Hermosillo De Coahuila pues Que son de ahí Este Pues que se vienen Estamos echando relajo Estamos echando desmadre Esta vez no vinieron No, no Saltillo No, no vinieron No estaban Entonces para mí Pues no estuvo tan chido Por ese lado Segundo punto Voy a tener contacto Con ustedes Y ahí va el punto Generalmente Siempre estoy ocupado Dando fotos Que me piden las fotos Que me saludan ¿Qué onda mi hermano? ¿Cómo estás? Ta, ta, ta Y esta vez No fue tanto así Ni siquiera había Los que siempre veo Porque fue mucha gente nueva Hubo mucha gente De verdad Hubo mucha gente Por ahí de las 3 de la tarde Que nos retiramos Que ya nos veníamos Estaba atascado Animalios Estaba con muchísima gente Y ahí un problema Que siempre tienen Y eso sí se les puede dar Como sugerencia Reparen ese problema Porque la temperatura Se eleva demasiado Y entonces es como de Buah Le baja puntos O sea hay gente mamona Como yo Que la neta No nos gusta estar sudando Y todo Entonces le baja puntos Si te hace un gran problema Digo a ellos Les beneficia Porque pues hay más agua Para vender Pero El calor en exceso Si estaba como que Perjudicando En mucha situación A mí no me gusta tanto así De por sí De ese calor Entendemos que pues La temporada que estábamos Y todo Pero sí Se encerró demasiado el calor No estuvo chido eso Pero sí había mucha gente Entonces gente sí hubo Este Pero no había mucha gente De la que siempre va Como que esta vez Fue gente nueva Eso no tiene un punto Ni bueno ni malo Tal vez sea bueno Para los administradores Porque mete gente nueva Bueno para los que están vendiendo Porque también Gente nueva que viene y todo Y está haciendo bien la chamba Entonces en ese punto Estuvo chido Pero a los clásicos Sí nos iba a doler Porque no encontramos A la gente que va Porque les digo Como que este lado de fiesta Que siempre presumo Pues no estaba Pero todo lo demás Estaba El buen servicio Y todo estuvo muy bien La otra es Voy a ver animales En este caso No había Las grandes comercializadoras Que traen bastante variedad Había como reproductores específicos De digo las PIMS Y por eso fue que muchos Se aburrieron Como que no había tanto Muchos dijeron Se tenían que conformar Con los animales No es que se conformaran Pero pues había Un productor por cada uno Eso vean Lo que por el lado Del negocio Pues estuvo chido La neta Sí les funcionó A los que estuvieron Porque los que fueron Sí vendieron Yo siento que Si hubieran ido Las demás Pues igual Se bajan las ventas Porque pues Las otras son las más grandes Entonces jalan Mucho más gente Pero estuvo bien En este punto esto A mí me pareció Que estuvo chido Y yo vi muy buenos Comentarios de los Expositores En cuestión de eso Entonces estuvo muy padre Eso Contacto con la gente Yo no vi muchos animales Que me quisiera traer Sí le di una vuelta Y todo Pero no había Ahora viene un problema Y no es un problema Mucha gente se quejó De que no había reptiles No había animales exóticos Lo que sí había Había un chingo Para perro y gato Y había accesorios Las cosas evolucionan Entonces Es normal que va a ir Agarrando evolución Si te acomoda bien Si no Pues también tienes que verle Animale tal vez Se vaya a atender Así ya no sabemos Si este fue el único Momento específico O si al futuro Ya se va a poner Así como tal Y ya sabrán ustedes Cómo lo premian O cómo no lo premian Para mí Para mí Para mí como tal Si me hizo falta Un poquito más De exhibición No necesariamente Que haya más competidores Más PIMS Más sumas Y todo No Sino un poquito Más de exhibición Entonces Chequenle Los chavos Que estaban organizando Por ahí les puede ayudar Ese punto Les puede ir bien Pero en general Satisfacción Nivel de satisfacción Mío estuvo chido Estuvo bien Me divertí al haber ido Para mí fue un buen Animalia Porque En general A mis cuates Los que tenían las PIMS Les estaba yendo bien En la venta Y eso me agrada Fue malo Porque la verdad Es que no puedo Entrevistar a mucha gente Porque estaban atorados Los que estaban Y la gente nueva Que fue Había mucha gente Muy cerrada La neta es que no Me dejaron entrevistarlos Habían otras cosas Ah tengo Sí, sí Tengo un reclamo Chavos Si ustedes tienen Un canal de YouTube Quieren aventarse En un canal de YouTube Y todo Prepárense La neta sí Prepárense Neto vi una señora Y otra persona Que no voy a decir Porque pues ya estaba ahí Yo creo que se lo van a identificar Y no me No es por meterme En broncas con nadie Porque no quiero eso No, 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 no Bueno, sí Pero había una señora De 50 años Que estaba como exigiendo Que le dieran atención Y todo Y no tengo O sea Si vas a ir a una expo De reptiles De animales exóticos Prepárate para saber Qué les vas a preguntar A la gente ¿No? Prepárense Para eso Ese punto es muy específico No tiene que ver Nada con la administración Nada con nadie Eso es mío Hacia la gente Que tiene esos canales Y que le está metiendo Y la otra es Si tú eres bien divertido Allá afuera Si tienes tus seguidores En TikTok Y todo relajo Y está chido Pues vientos Pero tienes que entender A dónde vas No le puedes exigir Porque sí había tres personas Que se pusieron muy incómodas Con esa otra persona Que estaba ahí Porque te llegaba Eh, cotorrea wey Y échale onda wey Y todo Ellos van a vender mi hermano ¿No? Entonces Tienes que saber Hasta dónde sí puedes hacerla Y hasta dónde no te va a dar El juego Y no es culpa de la persona Que estás entrevistando Él está haciendo su chamba Tal vez es malo tú Que no sepas wey Hacer tu chamba Y cómo comunicarte Con ellos ¿No? Porque obviamente Si tú llegas Y les preguntas Oye wey ¿Cuánto cuesta este animal? ¿Y cuánto esto? ¿Y cuánto esto? Pues obviamente Te van a mandar muchas veces Al demonio ¿No? Pero pues bueno En ese punto estuvo así Ahora ¿Qué experiencias chidas me llevé? Yo estuve súper feliz Porque encontré unos gatos diferentes Estaban súper geniales Eh, van teniendo los videos La gente estuvo muy chido Dieron muy buena atención Ambas, este Ambas personas Los que llevaban Los dos queridos que tenían Los dos llevaron Una atención muy buena Yo me enamoré De esta gata Que tenía terocromía Eh, se la quise cambiar A los dueños Por una rata Que también tiene terocromía Pero pues dicen Que no Que le estaban perdiendo Yo creo que Como que no saben De ratas ¿No? Pero la verdad La verdad es que el gato Estuvo muy padre Son de las cosas a destacar Este En lo del gato Vi estos perros Estos bullies Que también están muy chidos Este Hoy sí tuve la oportunidad Ya habían ido varias veces Pero tuve la oportunidad De hablar con ellos Vi al perro Al calupo Que estaba ahí También está chido O sea Que ya no sea nada más reptiles Sino que fueron más tipos De animales También me gustó Lo único que sí tendrían que ver Es el control biológico Que se tiene Porque eso sí está medio fuerte Pero son cosas Que se pueden mejorar Con el tiempo ¿No? Para que vayan evitando El contagio De ciertas plagas Y todo ese punto Este Irlo llevar bien Porque es un riesgo Que se tiene Entiendo que ese animal Le tiene que ver animales Y todo Pero pues sí como Que tengas un control Las gallinas me mamaron O sea Estas gallinas que estaban ahí También estuvieron Súper súper chingonas La verdad me gustó mucho Hay un gallo negro Que lo están viendo O sea Está precioso Este pinche gallo Y yo quiero traerme uno Lo único problema Es que obviamente Pues huele fuerte ¿No? Porque pues son animales Tienen que estar Medio ambiente Y todo Y así Pero estuvo No sé si con un sustrato Específico puede hacerse Pero estuvo súper chingón Este Y bueno A falta de diferentes reptiles Que había Lo neto es que no había Muchos reptiles A falta de eso Hubo otros ejemplares Otros animales A mí me maman Los animales En general Todos Y me latió mucho Ese punto Vi cosas muy chingonas Me divertí Conocí nueva gente Me forzó a conocer Nuevos criadores Y todo Los camaleones Están de huevos La verdad es que el proyecto Está súper chingón Me encantó Vean video de los camaleones Porque si vamos a ir No sé A lo mejor en un mes Voy a ir con estos amigos Que estuvo súper súper chido Gracias a todos los que estuvieron ahí A los poquitos que se acercaron conmigo A saludarme y todo Pues igual ya saben que Que ahí estamos A los que me vieron Y me vieron Y me vieron Y dudaron No muerdo mijo Si la neta iba en buena una Entonces ustedes acérquense Sin problema Nos saludamos Nos tomamos la foto Y todo Estuvo muy chido La neta es que a mí Se me gustó Me gustó bastante No me gustó muchísimo Yo no la pongo Como de mis favoritas animales Porque me hicieron falta César Y todos ellos O sea la neta Si me hizo falta Echar cuenta De desmadre con ellos Era un punto clave De Para mí Como Veanme Como parte de los expositores ¿No? Como esa parte de arriba Me faltó eso Y también estaría echando Más madre con ustedes Pero la neta es que Estuvo muy bien Y yo no creo que sea El fin de Animalia La verdad simplemente Digo que es un proyecto Que va a madurar O que va a cambiar Este Y se va a adaptar Y pues todos Estamos hechos para eso Porque si queremos lo mismo Pues está un poquito De flojera ¿No? Los que ya estaban acostumbrados A ver un chingo de repiles Pues creo que es los que iban Y nunca compraban nada ¿No? O sea iban a Dama a saber Y pues nunca compraban nada Y entendamos que Pues también se necesitaba comprar A ellos les fue bien En sus ventas Les fue chido Y pues eso es lo que cuenta Entonces Este Pues ya vieron todo esto Yo no creo que sea El final de Animalia La neta yo creo que va Va a madurar Hay otras expos Que se están haciendo también Eso también es bueno Porque va creciendo el mercado Va creciendo más la gente Y Le están echando ganas Ahora nada más Un punto muy importante Que falta Y que ustedes también Tienen que exigir como público Es Que les den más educación Que se base más en No nada más sea la exhibición Simple por darla Y ya No nada más la venta Sino que también le echan ganas En educar a la gente En ponerle más atención A los animales Me refiero a que Los hagan lo principal Y que brinden un poco De regreso A este A esto No nada más Con las pláticas Porque las pláticas Les digo que tal vez Para mí no funcionan Porque está ahí Un punto Sino que también Hubiera un poquito más De pancartas Que te anunciaran Que te dijeran Que onda con los animales El trabajo que se está haciendo Les hace falta mucho Trabajo en concientización Y en este punto De protección Hacia los ejemplares No como este Divulgación de protecciones Hacia los ejemplares Contraten a alguien profesional En eso No tratan de ser ustedes Contraten a alguien profesional Para que lo haga Y les va a ir super bien ¿No? Lana si hubo 50 pesos la entrada Por todo lo que entró Lana le sobró la neta Entonces Inviertanle Para que se vaya mejorando ¿No? Ese es el único consejo Que les doy La neta estuvo super chido Si lo quieren tomar bien Y si no No hay ningún problema La neta es que estuvo chido Eso es todo Lo que sí es Por ejemplo Lo que sí pueden verles Yo no sé Por qué los grandes creadores No fueron No me quisieron decir Si ustedes saben el chisme Dejenlo en los comentarios Y los vemos en los comentarios Y ahí estamos compartiendo ¿Vale? Si te gustó el video Dale like Este Comenta Comparte Es todo ¿Qué tal te pareció? Déjame en los comentarios ¿Qué tal te pareció? Si estuvo bien Si no estuvo bien Si definitivamente Me equivocé en algo Ahí en los comentarios ¿Vale? Yo soy Sergio Díaz Efraín está atrás de ustedes Los queremos mucho ¡Que estén bien!